Aquí platicando con mi amigo, ¿cómo te llamas? Goyo Goyito, vienes bien cargado de zapote, zapote negro Negro Está padre este puente, ¿no? Súper, sí, venía su camarita de Miguel ¡Súper, sí, venía! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama este puente? No sé ¿Cómo se llama el puente? Puente, nada más Nada más el puente de Apazapan Puente de Apazapan ¿Y el río? De los pescados Es el famoso río de los pescados En Apazapan ¿Fue por las naranjas? No El zapote negro ¡Ah, zapote! Por aquí se da Sí ¿Y es su tiempo? Sí, ya Órale El zapote chico, zapote negro, zapote domingo ¿Este cómo lo venden? ¿Eh? ¿A cómo lo da, sí? En Jalapa lo venden a $2.50 o a $3, el que se me deja a $3 ¿Por pieza o por kilo? No, con lona, la lona $300 la lona $300 la lona ¿Y por suelto? Por kilo A $30 A $30 ¿Como dos nada más? Ah, pues son chiquitos y desbojo como 3 o 4 ¿3 o 4? ¿3 o 4? Allá Sí, en el mercado Pues aquí Por el que a $20 Sí, pues yo creo que la raza de equipo allá Sí, transporte, ¿verdad? Sí Dice ahí que no se suban con motos ¡Ah, aquí la gente comisión! ¡Oy! ¡Júntate la pose mal! No hay pasada A poco Hola Te vas a venir la foto ya Te vas a venir la foto Te vas a venir la foto ¿Está bien? Sí Y ahí se puede uno bañar porque está peligroso Ah, pues si sabes nadar, si no, no te metas No Te arrastra ¿Está hondo? Sí Sí Baja ya, sí No, te arrastra la cintura Sí Paralón Ahora le hay que llegarle Ahora le hay que llegarle Entonces ese es el río de los pescados Sí Dicen que es muy peligroso Pues sí, a veces cuando crece ¿Ahorita no? No ¿Se puede uno bañar ahí? Sí Yo creo que no se rime tanto ¿Por qué? Ah, no, bueno, si hay partes que sí Están montas No se confiere Ah, sí, la gente no se baña ahí Sí El que no sabe nada hasta acá, mi hijo El traccionero El que no sabe Con poquito que le llega el agua al cuello Ya valió Sí, ¿verdad? Esa pendeja, mamá Híjole Entonces el río, los pescados Y este es el puente de Tuzamapa Un puente colgante muy bonito Que comparto con ustedes, amigos De este canal de YouTube Salma, ahorita vengo, eh Bueno El puente Aquí platicando con mi amigo ¿Cómo te llamas? Goyo Goyito Sí Vienes bien cargado de zapote ¿Zapote negro? Negro Zapote negro Este como, nada más se come así O se prepara en agua No Este, con naranja si quieres Así Con leche Órale Con naranja es mejor ¿Por qué? Si este tiene, contiene hierro Y la naranja Es cítrico Que contiene ¿Vitamina C? No, pues Yo siempre en la mañana Ahorita tengo naranja Con naranja A veces es duro para almorzar Me aviento como dos zapotes así Ajá Duro como hasta las diez o once de él Con mucha fuerza Con mucha fuerza ¿Dónde lo llevas ahorita? A tu casa A mi casa A ver si te veo Porque me vendas Ajá Me voy a llevar uno Me gusta, ya lo he probado Está muy rico Yo vivo allá a la salida Ah, vives a la salida En esta de independencia Acá allá de las Juárez Por ahí hay un balneario, ¿no? Es alberca Sí Son puras albercas ahí ¿La entrada dónde? Así de entrada Viniendo de Alcomunco La entradita Ah, sí, pero ¿Nacimiento se llama? ¿Eh? ¿El nacimiento o algo así? No ¿Cómo se llama? No se escucha Bueno, ah, pero Más arriba Ah, mira que un cabrón Mira, este chistoso Mira, está grabando Es decir Que te quiere llevar ahí De cómico Sí, de verdad Si me está diciendo Quienes son las gente Que gusta participar Y ahí, que sale con todo y perro Con todo y perro Ah, bueno Había una película De un señor Que tocaba una flautita Y así Es tremendo dollo, ¿verdad? Ya quieren el trago A la madre Ah, va ¿Vas por veneno? Sí Híjole, ya no tomen Es malo eso Digo ¿Qué pasó? Eso es lo que estamos platicando Vamos caminando No, pues yo me voy a esperar un ratito Porque me cansé Híjole, te cansas muy rápido ya No, no, no Es que también les voy a avisar Aquellos que están aquí Para que me quiten No tarden Que vengan luego Por emoción de que les gusta ver la película Son catarrines No, no Este Bueno Un cabrón sí Y ya esta vez Se le pega dos días Pero No, yo me he hecho un trago Y mañana estoy al tiro Yo me voy a vender No, no me quedo ahí El que se quede ahí Ya esta cabrón Sí, verdad No sé qué cosa les sabe Un trago Y O Están borrachos ahorita y al otro día sigue ¿Quién sabe? Es necesidad de ellos Porque yo Un día lo quise Intentar Y no me gustó No te gustó No te gustó Está bien que no te haya gustado Porque sabes que Yo sentí a la idea que tenía yo Seguí Sentí yo que estoy nuevo Para andar en la calle Claro Me dio Me dio entre sí Pena Pues sí Está mejor Y digo Qué ganas de volver a echar ese trago Y quedarnos lo mismo Y ya el otro día ya ni beben mucho Poquito Porque ya con poquito tempera Pues sí Ya lo tienes adentro el alcohol Te cortes Sí Bueno ¿Y usted dónde viene? Yo ve Jalapa Y los demás vienen de México Ah ¿Usted entiende a esto? ¿A cuál? A jalarlos para acá Sí, exacto Yo soy su guía Ah, ya Sí ¿Y qué lo tiene usted ahí? Monitoreando Ajá ¿Esa es cámara o celular también? Esa es pura cámara Ah ¿Ese cerro cómo se llama? No, pues es nomás Puro cerro Es que mire Hay partes Aquí se llama el Cerro León Para abajo Cerro León Cerro León Ajá Y para acá le nombran El Cerro de las Carabinas 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 Aquí todo esto está allá Y para abajo Para abajo hay como Unas 40 o 50 hectáreas Pero para profundo Oye, ¿qué tiempo demora en Madurar? No, cosechar una de esas De que siembras la planta Ah, no Pues años Cinco años Cinco años Y luego cada año Por esta fecha Ah, cada año Cada año va dando ya Noviembre, octubre ¿Desde cuándo? El que es liviano Y tiene agua al pie Es de septiembre Septiembre empieza Yo llevo de septiembre En septiembre Octubre Noviembre Y todavía diciembre Y todavía creo que voy a llevar enero Enero Todavía Está bien Ya de enero para abajo Pues ya Aunque sea abajo Pero para secar Claro, claro Lo que salga, ¿no? Es bueno Si me dices ¿Cuántos arbolitos tienes? Un poco No, lo compré Es que también compré Ah, esto lo compraste Ah, no, no es tuyo Si usted me dice para De aquí a otro mes O algo Digo, te doy jembaro ¿Cuánto te llevas? A mí me conviene Te llevas cinco Eh, llévatela Verás, 500 pesos Ya casi saqué Ahí saco lo que pagué Esticiéndote ¡Nos vemos! Boca No como No, poco ¡Suscríbete al canal!